¡Suscríbete al canal! ¿Elegir si regresa Uber o no? Vamos a preguntarle a los cancunenses qué opinan sobre esto. ¡Acompáñenos! En mi opinión, no es un servicio que llegué a usar, pero pues creo que sí es bueno tener más opciones de transporte para los ciudadanos y creo que en cuanto a la ciudadanía estaría bien tener un método de transporte más conforme a los gustos. La verdad yo espero que sí regrese y sí regresa, que ahora sí que sea sin problemas porque en el tiempo que estuvo, tuvo muchos problemas. Así como dijo mi compañero, porque pues tenemos más opciones de transporte y yo pienso que es un poco más seguro, más como personal, particular se puede decir, pero también lo pueden usar muchas personas para un mal sentido. Pues que está bien que escuchen las opiniones de las demás personas en cuestión de lo que queremos porque al fin de cuentas nosotros sabemos lo que los vamos a usar. Me parece perfecto, qué bueno que regrese. Sí necesitamos porque aquí los taxistas, aparte de que, bueno, tratan mal a la gente, no te atienden como debe ser, pues la verdad no tienen un servicio muy bueno. Entonces sí los necesitamos. Qué bueno que vuelvan. Sinceramente sí me gustaría que regresara Uber a Cancún. ¿Por qué? Pues no sé, lo siento más fácil, a veces los taxistas no se paran y Uber ya tiene asegurado el viaje. Gracias. ¿Qué opinas? ¿Te gustaría que regrese Uber? Ay, claro que sí. La verdad, el trato es muy bueno y realmente nos cobran mejor y vas muy seguro. La verdad los taxistas a veces, ya sabes que son medios insinuosos y todo eso. Me gustaba mucho el servicio, ojalá y regrese pronto. Pues es que, bueno, ojalá y regrese porque en otros estados están activos. No sé por qué aquí en Quintana Roo no lo aplican. Es algo más seguro. No es más económico, pero sí es más seguro. La verdad que es lo que necesitamos en Cancún. Ojalá. La competencia mejora, ¿no? Hace que los servicios se tengan que hacer mejor. Así que, pues, eso no es malo para nadie. Menos para los que pagamos por eso, ¿no? Muchísimas gracias. Los taxistas ahorita ya no quieren levantar. No, vamos a donde sea. Que es injusto lo que se hizo para su empresa. No sé, mucho monopolio. Se vean las injusticias por todos lados. Maltrato al turismo, ¿no? Y a la misma gente de aquí. Amigos y amigas, como acaban de ver y escuchar, la mayoría de las personas están de acuerdo con que V regrese. Y a muchos les agrada la idea de poder elegir en estas elecciones. Comunico por ustedes, Jerry Vergés. Y recuerda, no te calles en las calles. Continuamos con la programación. Adiós. Desde el fin. Adiós. 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 Gracias.